¿Se ve usted diputada general de Guipúzcoa? Pues sí, me veo. Yo desde luego tengo la ambición de responsabilizarme y de dar respuesta a los grandes retos que tiene en este momento Guipúzcoa, de mejorar los grandes retos que tiene en este momento Guipúzcoa mediante políticas públicas que repercutan en todos los hombres y mujeres del territorio, que mejoren la vida a todos los hombres y mujeres del territorio y soy capaz de, o me veo capaz, de liderar ese proceso, de liderar el proceso de responsabilizarme de este trabajo.